Orillando el Bualeyán Era un criollo del lugar, un paisano cumplidor Buen amigo y servicial, y animoso en su acordeón Juan, 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 de la costa el Guanesán Era un terriano y buen cantor, y animoso en su acordeón Juan, 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 de la costa el Guanesán Juan, 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 y animoso en su acordeón Se recuerda siempre a Juan, su Picasso escarciador Su alegría y su cantar, enredado en su acordeón Por la costa el Guanesán Quedan mentas del cantor Que a la guaina del lugar Embrujo con su acordeón Juan, 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 de la costa el Guanesán Era un terriano y buen cantor, y animoso en su acordeón Juan, 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 de la costa el Guanesán Juan, 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 y animoso en su acordeón